¡Cómo me gustas mi amor! Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona y no lo puedo controlar Se emociona Ya no razona y me empieza a cantar Me encanta así, así, así ¡Qué sabrosura re otra! Vamos muchachos, vamos ¿Quién como Rolando? ¿Quién como Rolando? Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona y no lo puedo controlar Se emociona Ya no razona y me empieza a cantar Me encanta así, así, así Así, así Y se metió Son ocho Vuelve a poner son ocho Esto está chapocho Ay mío, ¿por qué lo terminaste? Bueno, para la próxima El corazón va a poner son ocho Vuelve a poner son ocho Son ocho Son ocho